Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica Dubroca, soy organizadora de eventos y pude participar de uno de los retos Feng Shui de Giovanna Fernández de los 28 días para traer la riqueza y la prosperidad al hogar. La verdad quedé encantada con los resultados. El primer día ya los empecé a notar y bueno, les comento que realmente vale la pena. Solo se necesita tener fe en que realmente se van a lograr los propósitos que ustedes tengan y hay que ser muy positivos y tener constancia nada más. Son tareas que Giovanna les va a ir mandando todos los días para que ustedes lo puedan hacer en el correr del día. Así que espero que se animen y que a ustedes también les pueda cambiar la vida como me lo ha hecho a mí.